hola bienvenidos a bueno todavía no he decidido el nombre que le voy a poner al canal estoy pensando pero ya muy pronto lo van a saber hoy vamos a hablar de cómo ser intencional en la oración y te voy a dar tres tips muy importantes para que tus oraciones sean efectivas número uno si ella no podemos hacer nada tenemos que tener una relación de intimidad con dios para poder accesar a todas sus bendiciones salmo 25 14 dice que la comunión íntima con dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto que la comunión íntima íntima con dios es ahí donde él va a dar a conocer o sea que tengo que ser amigo de dios para ser partícipe con el tipo número 2 mateo 17 21 pero este género no sale sino con oración y ayuno cuando tú vas a orar por algo en específico tú no puedes ir a orar a lo loco porque tú no conoces a qué te estás enfrentando tú tienes primero que saber las estrategias de la guerra para luego enfrentarte a tu enemigo porque tú no sabes qué dimensión o qué poder tenga el enemigo y tú no puedes derribar un edificio con una arma pequeña por eso jesús le dijo a los discípulos este género de demonios no sale si no es con ayuno y oración por lo tanto le tienes que pedir al señor contra que te revele contra que te estás enfrentando cuáles son las estrategias de guerra cómo tienes que vencer ese enemigo qué tipo de entrenamiento espiritual necesitas para vencerlo y cómo vas a guardar tu vida espiritual y tu corazón es decir tu vida emocional en esa batalla para tener la victoria y número 3 es tener un plan de acción o una visión de cómo vas a hacer tu plan de oración y abacuc 22 dice entonces el señor me respondió y dijo escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea es decir tienes que tener un plan de oración para que te ciñas a él para que ores en base a ese plan estás orando digamos que estás orando porque te quieres casar busca de un lápiz y un papel y vas a hacer un plan de oración por ejemplo esta semana me voy a orar a las 5 de la mañana me voy a levantar y voy a orar por 30 minutos voy a tener estos versículos bíblicos que cada quien Dios le da su estrategia de pelea te voy a decir tal vez lo que yo hice yo lo que hice fue un plan de oración y un plan de ayuno por algunos meses y también decidí alejarme de las redes sociales porque es algo que consume demasiado tiempo y nos mantiene muy distraídos de las cosas en las que realmente tenemos que enfocar toda nuestra energía nosotros tenemos que ser proactivos con el señor el señor hace su parte que es cumplir sus promesas y nosotros tenemos que orar, orar, orar y orar, orar, orar porque Dios no bendice flojos y él no prospera o multiplica lo que no se trabaja con diligencia y tú tienes que ser diligente como esa mujer que fue con el juez injusto e insistió e insistió e insistió pero de manera adecuada para lograr su milagro y su bendición entonces yo te invito que tú puedas poner en práctica estos tres puntos o estos tres tips que te van a ayudar a la consecución de tus objetivos de acuerdo a la voluntad de Dios bueno sin más espero verte en otro video y que Dios te bendiga ¡Gracias!